Hola a todos, os voy a enseñar cómo usar el programa Camtasia para realizar vuestros propios videotutoriales. Entonces, el programa se divide en dos subprogramas. Tenemos el capturador de imagen y el programa principal, en el que se editan los videos que grabemos. Se les puede añadir audio, video, textos de video, todo lo que queramos. Entonces, para empezar a grabar, utilizamos este botón, Record Screen, que significa capturar la pantalla. Y nosotra esta ventanita, como veis ya empieza a estar corriendo porque yo estoy grabando este video, obviamente. Os voy a enseñar cómo se ve sin estar grabando. ¿Veis? Tenemos el botón grabar, el audio encendido para capturar el audio también y el micro. Y las dimensiones de la pantalla, que podemos elegir entre capturar un trozo pequeño de pantalla o, si queremos, la pantalla completa. Entonces, cuando grabamos, solo tenemos que presionar el botón rojo y empezará automáticamente. Nos saldrá una cuenta atrás, tres segundos. Pero bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos añadirle también, mientras se está grabando, anotaciones de texto, cambiar el cursor, ocultarlo y unas pocas más opciones. Una vez que hemos grabado, le damos a Stop y la grabación se nos pasará al Camtasia Studio, donde podemos editarla si queremos. Si no, la grabamos directamente y ya está. Y ya está, poco más. El programa es intuitivo de usar y bastante sencillo. Gracias por ver el vídeo.